En la unidad empresarial de base Cereales Cienfuegos, el dirigente se interesó por la continuidad de las inversiones que redundarán en procesos eficientes para obtener harina de trigo. Dialogó con trabajadores de esta unidad interesándose por el salario que perciben, a partir de conocer que alcanzan utilidades, disminuye el delito y consiguen asegurar la materia prima para lo que resta de año. El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca comprobó en los muelles de Cereales Cienfuegos el funcionamiento de una innovación realizada en el codo de la grúa para el descargue de la materia prima, que garantiza el pronto despacho, erradica demoras en estas operaciones y suprime el pago por sobreestadía de los buques. En la empresa productora y comercializadora de glucosas, almidón y derivados del maíz Jidema, el dirigente combinó a auxiliarse de los institutos de investigación en el país para conocer las características del maíz nacional, buscar asociaciones y financiamiento que les permitan retomar ritmos productivos detenidos en el tiempo por carencia de materia prima. Borges y Aguatero, Notisur.